Asa, asa, hola tú, Oji Martín, con alegría, con alegría ¡Con sentimiento, con sentimiento! ¡Yale! 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 Hola, buenas chicos, un saludito, estamos en el juego Devil Within 2, en el capítulo número 12 Recordad esa manita arriba, suscribiros a mi canal, a los canales que estéis viendo por aquí arriba Y bueno, vamos a... aquí, de donde nos habíamos quedado Capítulo 12, Pozo Sinfon Vale, y ahora no tengo que ir, no lo sé Estoy aquí, papá, dame prisa, mi hija Estoy aquí, papá, dame prisa, mi hija ¿Dónde es? Estoy aquí, papá, dame prisa, mi hija En el porculo, cállate ya No Hostia 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 No, 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 no A ver si se gira. ¡Eh! ¡Me da el cenacha! ¡Quieres a militar! Oh, no, 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 no. No, 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 no. Es que creo que el reservato de la Muni siempre puede dar para el grande. Hostia, como mola, ¿no? A ver qué pasa. ¡Qué hijo de puta! Hostia, otro más. Allá va el medio muerto Venga, que estoy buscando la papela La papela, soy el yonki No te giro Vale, donde había visto yo antes Ya me he perdido, tío, ya no sé de dónde está Vale, vale, vale 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale ¡Suscríbete! 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 Ahora bien Cuando ya es tarde Siempre llegas demasiado tarde Después de todo esto ¿Aún quieres reunirte con Lily? Sí Lo haré Debo encontrarla Bien Entonces ven a mí ¿Lily? ¿Eres tú de verdad? ¿Lily? ¿Qué tal? Ya verás que boca le pega ¡No! ¡No! ¡Lily! Ahí está, tu preciosa hija. ¿No es esto lo que querías? Papá. Dejaste que me pasara esto. ¿Por qué no me salvaste? No, por favor. No pude. Quería hacerlo. No, por favor. No, por favor. Estás condenado a repetir los errores del pasado. A menos que te unas a mí. Hazlo y podré hacer tus sueños realidad. Juntos podemos salvar a Lily de Mayra. Cuando tenga el poder del núcleo, vas a ser realmente libre. Necesitas algo más que balas para detenerme. ¿Nunca vas a aprender? Me has disparado. Sebastián, ¿por qué? No, no. Vamos, tío. Salgamos de aquí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No permitas que te afecte. Uy, que me trate. Tienes que... Tienes que vengarte de ese hijo de perra. Sebastián, ¿qué sucede? Sebastián, ¿estás bien? Has estado trabajando demasiado. Estás desvariando. ¿Maira? Torres, ¿a dónde? Torres, ¿a dónde? Estoy en casa. ¿Cómo he...? ¿No más? ¿Qué es lo que me ha quedado? La habitación de Lily. Igual que estaba. Como querría que siguiera estando. Me hundí tanto en el trabajo. Si pudiera recuperar algo de ese tiempo, lo pasaría con ellas. ¿Lily? ¿Qué? ¡Maira! ¡Qué mujer tan increíble! La verdad es que podía con todo. No me extraña que se infiltrara en Mobius. Cuando se le metía algo en la cabeza, no paraba. Al contrario que yo. No podía que la avise sin ni nada. No puedo salir. No sé si no había dejado algo. Los dibujos de Lily. Dios, espero que le quede algo de esa inocencia después de todo esto. Los dibujos de Lily. No sé, la noche del número de Rébignard. Hola, soy de. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa, tío? 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 Me lo arrebataron todo Yo no empecé nada de esto Pero voy a ponerle fin Y que Dios ayude a quien se interponga en mi camino ¿Qué pasa, tío? Llaman a la puerta ¡Despierta, Sebastián! ¿Qué? ¿Hoffman? ¿Qué ha pasado? Ay, cuando la pega el tiro Te trajo ella Lo siento, Sebastián Intenté salvarla, pero... No Le disparé La herida de bala era superficial Murió de las heridas que recibió Al luchar contra esos monstruos Maldita sea No tenía por qué morir así No tenía por qué morir así Era una buena, soldado Solo quería salvar a Lily Y ahora ha muerto Es toda culpa mía Otra vez Es toda culpa mía Otra vez No, Sebastián No es culpa tuya Es culpa mía No permitas que te haga esto Tienes Tienes razón Ese maldito hijo de puta Esto es lo que quiere ¿Qué? Intenta hacer que me sienta culpable Intenta hacer que me sienta culpable Echa un vistazo Echa un vistazo La fortaleza de Theodore apareció en mitad de Union Pero se encuentra rodeada Por lo que parece un enorme muro de fuego Joder No podré atravesarlo Creo que tal vez haya una forma Encontré un dispositivo en la sala de equipo de Liam Que debería servir Genial Veámoslo Aún no está listo del todo Aún necesita un par de ajustes Bien Haz lo que sea necesario Recuerdo que cerca de aquí había un hotel Iré a ver si es seguro y te enviaré las coordenadas Puede reunirte conmigo allí y traer el dispositivo De acuerdo, nos vemos pronto Alguna cosa más, Hoffman Theodore ha estado jugando con mi mente Cada vez que le veo Usa mis pesadillas en mi contra Suena propio de él Es un maestro de la programación neurolingüística Y aquí la parte lingüística se vuelve innecesaria ¿Para qué hablar cuando se puede meter directamente en tu mente? Casi me tenía Pero busqué en mi interior Y allí había alguien Alguien que me dijo lo que tenía que hacer Sé que ahora puedo enfrentarme a él Sí, puedo notar que estás listo ¿Cómo...? Vale La psicóloga del grupo Quizá Esmeralda habría sobrevivido si no hubiera intentado salvarme No te sientas culpable Hablamos mientras intentaba salvarla Me contó lo del plan Quería que tuviera éxito Ella tomó la decisión de traerte Conocía los riesgos e hizo lo que creyó que era correcto Dijo que te lo debía ¿Me lo debía? ¿Por qué? Acabamos de conocernos Esmeralda Fue la agente que se llevó a Lily de tu casa Que la redujo a cenizas Desde entonces se sentía culpable Por eso se unió a Mayra Por eso arriesgó su vida para salvarte ¿Qué? No la odies, Sebastián En aquel momento no tenía otra elección E hizo todo lo que pudo para arreglarlo No puedo odiarla No puedo odiarla Se sacrificó por el plan Se redimió Vale chicos, pues vamos a parar aquí Vamos al capítulo A capítulo 13 Y... Y nada, recordad esa manita arriba Suscribiros a mi canal A los canales que estéis viendo aquí arriba Y nos vemos en el capítulo 13 Chao, chao Chao Chao, chao Chao, chao Hola tú Oji Martin Con alegría Con alegría Con sentimiento, con sentimiento ¡Yale! 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 Chao, chao Chao